La vicepresidenta Raquel Peña aseguró que el gobierno no tiene en agenda modificar la normativa 09-15 para reducir la rigurosidad de la formación docente, ya que nunca realizaría acción alguna que vaya en detrimento de la calidad del sistema educativo. La superintendente de seguros Josefa Castillo, quien supervisará y coordinará en Monteplata el empadronamiento del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, aseguró que este proceso está preparado en un 100% en esta provincia para realizarse del 10 al 23 de noviembre. El Ministerio de Trabajo invita a participar en las Jornadas de Empleo, que serán realizadas este jueves 10 de noviembre en Bonao y el día 11 en Santiago y el Ceibo, el horario de 9 de la mañana a dos de la tarde. Para ampliar estas y otras noticias, visita www.presidencia.gov.deo.